en los vídeos anteriores nos acompañaron a visitar los lugares más emblemáticos y famosos en la ciudad de praga además probamos los platillos típicos de sequía nosotros somos de viaje con los robertos y hoy hoy nos vamos de viaje para la capital de hungría budapest buenos días mi gente ahora mismo estamos en la estación de praga que fue donde llegamos en el cuando llegamos a praga la estación de trenes no sé si vieron este vídeo pero bueno si no lo vieron se los voy a dejar por aquí para que lo vean son ahora mismo aproximadamente las 7 de la mañana nos levantamos a las 6 porque tenemos que coger un tren ahora les digo la hora exacta no me recuerdo pero bueno tuvimos que prepararnos rápido coger un uber por suerte es súper cerca del hotel la estación de trenes no tomó mucho tiempo llegar hasta aquí el uber estuvo bastante rápido solamente se demoró como cinco minutos pero ya les estaré contando como nos va el día son aproximadamente siete horas de viaje en tren desde la ciudad de praga hacia el próximo destino ya les dejaré saber cómo va la cosa y bueno amigos ya estamos en el hotel acá en budapest después de una larga trayectoria que tuvimos en todo el camino para llegar acá finalmente llegamos a nuestro hotel no le mostramos mucho de lo que fue de la estación de trenes hasta el hotel porque tuvimos que caminar para cerro de estos 40 minutos no hubo ningún taxi que nos quisiera traer ellos decían que era muy poquito tiempo un poquito de distancia para lo que querían cobrar eran como unos kilómetros pero caminando se hizo 40 minutos porque parece que no se podía caminar por otros lados pero primero que enseñar el hotel nada más que entra por la puerta tenemos una cama doble para dos personas y si ven con una tercera cama se vinieron tres personas para ideal les saldría mucho más barato por persona el área se va un poquito más amplia tiene una mesa para trabajar como una mesa aquí para las maletas las tres camas y si eso sí vimos que trae tres pomos de agua incluidos eso es algo bueno no tienes que pagar agua para el hotel es bastante sencilla por ser bastante limpia que es lo que nos importa por aquí tenemos un closet un mini bar que está lleno de cosas pero me imagino que como vio tienes que pagarlas no hemos chequeado y el baño a eso sí disculpen pero nada más que además nos quisimos dejar un baño y salir de ese porque estamos bien cansados se van a ver un poco el cuarto regado el baño es bastante limpio bastante nuevo bastante moderno que es una justa cantidad todo el día muy rico taza a la mano y el baño la ducha estaba riquísima el agua bien caliente muy bueno el precio del hotel se lo voy a decir ahora pero después obvio cuando hagamos el recuento vamos a decir todos los precios juntos de lo que es viajar a Budapest por dos días que es lo que vamos a estar acá el precio sale con 16 168 dólares para dos personas sólo si lo viene si lo divide por los días por las personas sale como unos 40 45 por persona no lo veo caro y si traen una tercera persona obvio sale mucho más barato como unos 30 pongamos 35 bastante barato está en el mismo centro estamos cerca del río danubio literal como menos de 10 metros bien bueno como ya les había comentado el viaje hacia aquí nos tomó aproximadamente 7 horas fue bastante largo la verdad que no se fue no se demoró tanto porque por lo menos yo logré dormir roberto también pestañe un poco y yo logré dormir bastante era sentado todo el tiempo eran seis asientos eso no lo pude grabar porque no íbamos solos en el tren habían cuatro personas además de nosotros y no quise grabar para no incomodar a las personas pero bueno íbamos sentado las seis personas tres de un lado y tres del otro lado en el tren había una cafetería que vi que vendían como comida caliente que quise ver para ver si compramos algo pero como que la comida era recalentada en un macaco vape entonces decidimos no hacerlo y lo que hicimos fue comprar unas papitas y unos refrescos por lo tanto ahora mismo que son casi las 5 de la tarde tenemos un hambre grandísima no estamos despiertos de las 6 de la mañana como les dije antes y ahora mismo tenemos muchísima muchísima hambre pero bueno como ven ya son las cinco de la tarde y ya es de noche ya es de noche aquí en Budapest estamos caminando ahora para no sabemos si vamos a comer algo o primero ver alguna de las cosas que les queremos mostrar y los lugares que de los lugares que deben visitar aquí en la ciudad de Budapest y eso sí le quiero dar un dato bien curioso antes que empecemos con este recorrido y es que Budapest no siempre fue la capital de Hungría la capital de Hungría fue donde nació el coronó el rey en ese momento San Esteban pero en el 1873 ellos unieron tres ciudades Budapest y Budapest y ahí fue donde empezó a ser Budapest la capital de este gran hermoso país muy buenas noches mi gente bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de viaje con los Robertos nosotros somos Roberto y Roberto como ya le mencionamos nos encontramos en Budapest la capital de Hungría y se no olviden suscribirse por favor ayúdennos con eso no les cuesta nada le vamos a dejar abajo la en la cajita de descripción toda nuestra información de Instagram Facebook Tik Tok y bueno aquí en YouTube también suscribirse estamos haciendo estos vídeos más constructivos más de conocimiento para que ustedes sepan cómo cuánto puede costar venir a estos países y este es el país número 25 que visitamos y esperemos que podamos visitar todos los países del mundo también únanse a nuestras familias viajeras y sigamos conociendo el mundo juntos para darles un poquito de información sobre Hungría les puedo decir de que Hungría es parte de la Unión Europea pero no usan el euro ellos usan el forinto húngaro que ahora mismo la conversión si no me equivoco estaba 377 por un dólar es decir 377 forinto húngaros por un dólar además de eso ellos tienen su propio idioma que es el húngaro y es uno de los cinco idiomas más difícil del mundo así mismo como lo oyen es extremadamente difícil de aprender y entender no les puedo decir pero bueno hemos tenido facilidades de que quedamos al hotel porque obviamente la gente que trabaja con el turismo pues habla un poquito de inglés o habla inglés y nos facilita mucho mucho la comunicación y otra cosa que les quiero decir es que donde estoy parado ahora justo detrás tengo un puente que no cruza en cualquier lugar cruza el danubio ahora estamos caminando a la primera atracción que está súper cerca de el fashion street de aquí de budapest es una calle para ser sincero cuando nosotros veníamos que salimos del tren y veníamos en camino hacia el hotel vinimos caminando como roberto dijo antes y vi el cartel de fashion street a lo lejos y pensé que era una calle como con tiendas de chanel dior y para nada yo creo que la única tienda así más conocida que hay en los eeuu es hubo boss y máximo beauty máximo beauty no esas dos son las únicas así como súper conocidas todas las demás son tiendas que no se ven en los eeuu la calle está llena de gente hace un carro que estaba habitando la gente cuando la calle está llena de gente y hace bastante bastante frío la primera atracción o lugar que deben visitar cuando se encuentren en la ciudad de budapest es la majestuosa catedral san esteban es tan imponente que de verdad te deja con los ojos súper abiertos súper linda es una de las más grandes de toda europa y si le quiero dar un dato es que en la ciudad de budapest solamente hay dos edificaciones que nada más pueden tener una altura de 96 metros y una de estas es la catedral ya después le voy a explicar por qué la catedral de verdad que está súper linda la entrada es gratis solamente tiene que haber un donativo sugieren alrededor de unos 200 forintos para donación pero la verdad que le voy a ser sincero hoy es 26 de diciembre el día después de navidad y la ciudad se ve bastante muerta y muchos lugares cerrados no hemos visto nadie entrar a la catedral no quisiéramos ser los primeros tampoco estamos esperando a ver si podemos entrar pero bueno sobre el dato importante es que budapest no quiere tener ninguna edificación más alta que esta catedral y el otro es el paliamento se lo vamos a estar enseñando más tarde estas son como las dos insignias de la ciudad más importante la catedral y el paliamento y más más tarde le vamos a estar explicando por qué es lo más importante ah 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 vamos a salir ahora mismo de la iglesia lo único que pudimos hacer en la iglesia era subir a el lugar a la parte de arriba para ver toda la vista de la ciudad eso costó 4200 forintos por los dos les voy a dejar aquí abajo la conversión en en dólares no pudimos entrar a la iglesia como tal porque había una misa la iglesia va a abrir al público a la una de la tarde y va a ser free of charge es decir que no va a haber ningún cargo para entrar a partir de la una de la tarde normalmente normalmente perdón si cuesta la entrada entrada la iglesia pero hoy porque es 26 de diciembre tal a partir de la una se puede entrar totalmente gratis solamente en el día de hoy también tenemos que revisar porque la cuestión del precio porque internet dice que es gratis entrar a la iglesia pero cuando llegamos a los tickets que no es en la iglesia como tal si no no es un edificio al frente decía un costo de entrar a la iglesia que podías comprarlo individual o podías comprar el tico unido con el look out que es ese que está ahí arriba una de las cosas positivas que tiene este look out esta vista es que en muchos de los lugares de europa donde hay miradores es súper complicado a la hora de subir porque normalmente no hay elevadores tienes que subir por las escaleras eso es un poco complicado pero bueno en este caso hay dos elevadores hay uno que te sube a como el tercer piso de iglesia y después puedes tomar otro que te sube hasta el look out y también hay escaleras obviamente pero bueno tienes esa facilidad en nuestro caso subimos por los elevadores porque estamos súper cansados nos duelen los pies y bueno fue la manera más fácil pero bueno me encanta que tengan esa posibilidad y además de eso si viene alguna persona que no pueda subir escaleras pues eso es una facilidad totalmente eso es algo súper positivo y de verdad que vale la pena venir y visitarlo y tener una vista más amplia de toda la ciudad se ve súper súper linda además de eso se pueden tomar fotos preciosas lo único negativo del día de hoy es que bueno además del frío que es normal en esta época hay bastante neblina entonces se veía la ciudad pero había lugares como más lejos de la ciudad que imposible estaban totalmente tapados por la neblina eso es lo único que veo negativo pero todo lo demás se veía espectacular y la próxima parada que si no pueden dejar de venir a visitar cuando estén acá en Budapest es la sinagoga grande de Budapest esta sinagoga es la segunda más grande del mundo es decir la primera se encuentra en Israel y esta es la que le sigue es una de las más importantes del mundo también ocupa unas 3000 personas sentadas adentro y ahí se puede imaginar que tan importante y que tan grande es esta sí fue construida a principios de los 1850 y pues la verdad es súper imponente súper impresionante la arquitectura espectacular se lo súper recomiendo venir si pueden entrar y adentro las fotos que hemos visto es impresionante la verdad que hoy tampoco podemos entrar porque se encuentra cerrada abre como a las 2 de la tarde pero ni modo eso es otra razón más para volver a venir a Budapest y si se la súper recomiendo la entrada a la sinagoga si lo pueden hacer como ya Roberto dijo nosotros no lo vamos a poder hacer en el día de hoy pero para entrar pueden comprar los tickets online ellos tienen un QR Code además de eso tienen oficinas pero bueno tienen un QR Code y literalmente pueden entrar y comprar las entradas ahí van a ver todos los precios como pueden ver la entrada individual es 3000 forintos o aquí pueden ver todos todos los precios es súper fácil comprar online y como les dije y les repito también tienen oficinas lo que sí van a ser un poco de línea otra de las paradas que nos tenían muy muy ilusionados por conocer y poder caminar en ella es el famoso puente de las cadenas acá en Budapest muchos de ustedes seguro ya saben cómo es ese puente es uno de los puentes más famosos fue el primer puente que cruzó el Danubio ya ahí te puedes dar cuenta más o menos qué tan importante es ese puente sí se construyó en el 1840 es bastante viejo como ya dije fue primer puente que cruzó el Danubio pero desgraciadamente hoy no sabemos la razón tratamos de preguntarle a varias personas y no nos supieron decir está cerrado el cruce peatonal incluso no te puedes ni acercar a ese puente solamente puedes cruzar en carro en autobús hasta la otra parte que es Buda pero desgraciadamente no pudimos verlo más de cerca tenemos varias tomas de lo que es el puente y así los leones un dato bien curioso sobre los leones que el arquitecto el diseñador que hizo estos leones no les puso lengua y fue un niño o una niña no sé no me recuerdo bien el que se dio cuenta de este dato y cuando lo dejó saber dice la leyenda o sea que las leyendas no son muy reales que el escultor ese o ese artista se deprimió tanto porque se dio cuenta una persona y más un niño que no lo habían hecho lengua pero sí está muy lindo el lugar también lástima hoy hay mucha neblina aparece en invierno me imagino que hay que venir en verano para verlo mejor hay mucha neblina y no se puede apreciar lo que es así la arquitectura del puente pero los leones se los pudimos ver no nos pudimos acercar mucho pero vimos bastante ya será como dije en lo de la sinagoga tendremos que volver a repetir otra y otra ocasión bueno como pueden ver vinimos ahora un balneario es otro de los lugares que les recomendamos visitar ahora en invierno aquí en Budapest la verdad que está súper súper rico cuando salimos no sentimos tanto frío de la manera que funciones que llegas tienes que comprar el ticket en nuestro caso costó 16 mil 400 el ticket regular por los dos y además de eso las toallas las tienes que comprar no las puedes rentar y costan un 6 mil cada una a la compra y obviamente como son compradas te las puedes llevar aquí hay de todo y piscinas interiores también ellos tienen el servicio de espacios como más personales que lo puedes rentar tú eso obviamente cuesta mucho más caro yo les voy a dejar todos los precios por aquí pero bueno este recogimos en el regular lo pueden coger sin ningún problema y la verdad que no hay tanto frío cuando te metes en esta agua calentica está súper súper rico y amigos Budapest en sí es conocida como la ciudad de los aguas termales de los años de los bandeados estos termales y eso es porque literalmente solamente en Budapest hay alrededor de 123 manantiales de aguas así calentas por toda la ciudad y en Hungría solamente hay más de mil increíble cuánta agua caliente ahí debajo de este país es la verdad y realista en esta ciudad hay millones de baños de bañeros así pero nosotros decimos venir a este que es el más popular para poderse grabar y dejarle toda la información la verdad pensé que iba a estar más lleno pensé que íbamos a estar todos así apretados pero yo no sabía adentro hay muchos baños más bajo techo que son como más piscinas calientes pero sé que ellos van a venir para ver la experiencia completa aquí afuera y creo que afuera es mucho mejor la verdad que no se siente mucho frío el agua está riquísima y está como en casi cuarenta y seis cuarenta y cinco grados Fahrenheit que no es mucho frío tampoco nosotros hemos estado más frío en otros en otras aguas termales no lo veo mal la verdad súper recomendado 10 días y ahora mismo salimos del balneario que es ese que tengo ahí atrás que es de aguas termales la verdad es que estaba riquísimo mi gente fue tremenda experiencia nosotros habíamos hecho algo parecido en Colorado lo hicimos varias veces incluso en diferentes lugares en Colorado en Estados Unidos y la verdad que lo disfrutamos muchísimo y hoy no fue la excepción lo disfrutamos también cantidad esto es una experiencia que definitivamente pueden tener que es divertido y uno la pasa bien y no se pasa tanto frío el agua estaba calentica obviamente yo en alguna parte del video les voy a dejar la temperatura estaba a 29 grados Celsius el agua estaba súper súper calentica cuando sales para el agua que está seco obviamente no pasas tanto frío pero ya cuando sales del agua si la cosa es la cosa es diferente pero bueno es solamente un pedacito lo que tienes que caminar adentro igual hay varias piscinas que obviamente no pudimos estar grabando por una cuestión de privacidad y de respeto a las personas que se están bañando pero bueno hay muchísima variedad además de eso en el lugar en este específicamente que fuimos que les voy a estar dejando el nombre también hay espas privados como les dije antes y también hay para darse masajes tailandeses eso es algo que hemos visto muchísimo de hecho lo vimos en Praga bastante que si no han visto los videos de Praga les voy a dejar el link por alguna parte de arriba para que vayan y lo puedan también pero bueno en Praga lo vimos que hay muchos lugares incluso el hotel donde nosotros nos quedamos que dan masajes tailandeses y los precios son bastante económicos la verdad es que Praga y donde estamos ahora Budapest no son lugares tan caros son bastante económicos y bueno en este lugar también dan masajes tailandeses igual por la calle vas a ver muchísimos pero muchísimos puestos en diferentes hoteles diferentes lugares donde dice Thai massage eso parece que es algo bastante popular aquí porque la verdad es que no lo había visto en más ningún otro lado del mundo además de Tailandia por supuesto y por fin vente llegamos a cruzar la parte de Budapest como les mencioné ya Budapest se divide en Pest y Buda nosotros estamos quedando en la parte Pest que debe estar como la parte de los mercados y esas cosas brincamos a la parte Buda que debe estar en el castillo Buda este castillo es super importante porque fue donde vivieron los reyes húngaros fue construido como en el 1200 hace bastante tiempo y tiene una arquitectura barroca estrenadamente hermosa se los super recomiendo venir parte del complejo este es también el puente de cadenas que ya hablé anteriormente que desgraciadamente no se puede caminar por ahí hoy les queremos dar una recomendación nosotros somos el tipo de viajero que nos encanta caminar pero sé que hay muchas personas que o no les gusta o no pueden hacer largas caminatas bueno en casi todos los lugares en casi todos los países que hemos ido que hemos ido incluyendo Cuba hay las guaguas que los autobuses que se llaman Hopon esos autobuses son extremadamente beneficiosos porque en este caso por ejemplo les voy a dar el precio aquí que son 16.000 forintos que es la moneda de aquí de de Hungría eso es lo que cuesta por persona eso es la ruta que puedes tomar para un día eso el ticket es valido por solamente un día obviamente si lo coges por más días que también se puede hacer el costo es mayor pero bueno por un día pagas 16.000 forintos por persona y él literalmente te va dando un recorrido por toda la ciudad tienes la opción de bajarte en diferentes paradas y eso es opcional y pasan cada 15 minutos esto yo sé que a mucha gente no le gusta hacerlo ver la ciudad como desde un autobús desde un carro pero yo creo que para las personas que tienen poco tiempo o personas que tienen dificultad de caminar o no les gusta caminar simplemente yo creo que es una buena opción llegar a los lugares obviamente ese autobús para los lugares más populares de la ciudad se acuerdan que les mencioné que había otro edificio más que no podía tener más de 96 metros de altura igual que la catedral pues este parlamento de Budapest es decir el parlamento de todo el país húngaro este parlamento es el tercero más grande del mundo solamente le pasa a él el de Junadía y el de Argentina la verdad que está súper importante lo que hemos visto acá en Budapest ha sido todo imponente son cosas súper grandes, súper neóticas, súper barrocas se los súper recomiendo, de este lado de Budapest se ve mucho mejor obvio tú puedes caminar por el lado de Pesh pero lo vas a ver más de cerca si cruzas esta parte lo vas a ver mucho más grande y vas a poder apreciar todo el ancho de él la verdad que es un 10 de 10, se los súper recomiendo mi gente les tengo dos datos súper súper interesantes de aquí de Budapest el creador del Rubik's Cube, ese cuadrito que es súper difícil de armar y que yo nunca lo he podido armar pues es de aquí, así mismo la persona que creó el Rubik's Cube es de Budapest además de eso aquí en esta ciudad está la línea de metro más antigua de toda Europa continental vale aclarar que la más antigua de todo el mundo se encuentra en la ciudad de Londres por eso es que esta es la más antigua de Europa continental y ya estamos del otro lado de la ciudad, esta vez estamos del lado de Pesh como pueden ver ya tengo el parlamento justamente detrás y del otro lado tenemos donde estábamos ahorita que era la parte de Buda de la ciudad y ya que Budapest tiene muchos nombres a la ciudad en sí, pues por qué no ponerle otro nombre más y Budapest es considerada la ciudad de las estatuas, así mismo por todas las ciudades hay estatuas en todos los lugares desde figuras históricas, figuras públicas, figuras artísticas también cosas conmemorativas como este que nos vamos a mostrar ahora mismo pues este memorial en el pacífico se llama los zapatos a la orilla del Danubio y su significado o lo que conmemora es todos los judíos que mataron cuando la segunda guerra mundial el genocidio judío de Alemania, de Hitler, lo que todos sabemos y la verdad que ha sido un poquito de cosa porque en memorial lo que significa es que todos los cuerpos esos judíos que mataron en ese entonces los tiraban hacia el Danubio para deshacerse de ellos y pues si, ponen todos estos zapatos hechos de, me imagino que de hierro o de algún otro material y lo que la gente lo que hemos visto es que ponen velitas las enciendentes ponen como cosas de memoria y está bien bonito, debería pasar por aquí está bien cerca del parlamento unos minutos de estar caminando y ahora venimos después de caminar bastante desde el parlamento hasta aquí caminamos aproximadamente 27 minutos este es el mercado central de Budapest desafortunadamente está cerrado en el día de hoy por el tema de los holidays de las celebraciones por navidad y todo fin de año está cerrado en el día de hoy pero bueno, no vamos a poder entrar de hecho tenemos tremenda hambre, no hemos almorzado absolutamente nada y la idea era almorzar aquí en el mercado que me imagino que hay muchísima variedad de comida pero bueno, no está abierto el salón del mercado, el salón del mercado más famoso de todo Budapest es el Grand Central Market 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 of the Don la verdad es que es súper impresionante y pues por todo lo que estuvimos investigando y leyendo pues sí es uno de los más famosos de toda Europa y la gente pues ha vuelto un centro turístico es un centro turístico súper importante acá todos los turistas vienen acá acá pueden encontrar desde carne, quesos, especias la paprika es súper famosa acá y no se olvide eso lo aprendimos en este viaje y también frutas, vegetales la verdad que es enorme te pasas literalmente recogiendo los horas es bastante largo, es literalmente más de 1 cuadra de largo y se los súper recomiendo venir está súper céntrico, cerca del Danubio vengan por acá y hasta acá pueden hasta comer mi gente acabamos de salir ahora mismo del mercado ese que está ahí como dijo Roberto es el mercado más famoso que hay aquí en Budapest está súper súper original es un mercado donde deja muchísima gente de aquí con sus carretillas a buscar como lo que necesitan para la semana está súper bonito hay muchísimos lugares la mayoría de los lugares son de especies y de jamones y embutidos súper súper bueno los precios no están tan caros y obviamente eso se ha vuelto algo extremadamente turístico como Roberto les mencionó después de salir del mercado pasamos por un Starbucks a comernos unos croissants con jamón y queso traen tomate y arugula mi gente riquísimos yo puse mi historia en Instagram que si no nos siguen por Instagram vayan y sígannos sobre los sándwiches diciendo Starbucks necesitan hacer esto en los Estados Unidos porque la verdad es que es extremadamente delicioso esos sándwiches además ellos no sólo tienen ese tienen como unos baguettes con mozzarella con tomate tienen varios sándwiches la verdad es que es riquísimo necesitamos eso en los Estados Unidos porque de verdad es que eso es un complemento al desayuno súper súper rico ahora lo que estamos haciendo es caminando al hotel nosotros estamos literalmente a una cuadra del mercado no lo sabíamos nos enteramos ayer y bueno nada estamos caminando al hotel porque ya tenemos todo empacado para salir para la próxima ciudad pero eso va a ser en el próximo video así que se tienen que suscribir lo tienen que hacer suscríbanse a nuestro canal para que estén al tanto de todos los videos que pongamos el próximo que viene va a estar súper súper interesante va a ser una nueva ciudad un nuevo país que vamos a conocer y estamos súper súper contentos por esa razón así que nada mi gente suscríbanse síganos en las redes sociales en todos lados nos pueden encontrar como de viajes con los Robertos y nada ya saben quédense en el canal vamos a ver